¿Cómo gestionar las emociones y el estrés en un mundo tan agitado como el que tenemos hoy? Ese es el tema que les vamos a presentar con José Albarracín. Vamos a hablar de ese tema tan interesante. José, me da muchísimo gusto saludarte. Qué rico tenerte acá con nosotros. Y para que inicialmente definamos qué es el estrés, para que ese sea el punto de partida de esta conversación. Bueno, Juan, muchas gracias por invitarme a tu programa. Dándole respuesta a qué es el estrés, podríamos definirlo que es aquella situación o momento en el cual un ser humano percibe que su vida puede estar en peligro. Bien sea porque se está enfrentando a algo nuevo o porque siente que la situación lo desborda, pierde el control de ella y eso le genera cierta incertidumbre y no sabe qué va a pasar o en qué va a terminar. Y esta es la situación que lleva a que desde el punto de vista físico suceda una cantidad de cambios hormonales, básicamente como son el aumento del cortisol y el adrenalina, que llevan a que aparezca palpitaciones. Es cuando la persona siente que el corazón está por aquí, dolor de cabeza, visión un poco borrosa, sudoración, puede haber temblor en las manos, alteraciones gastrointestinales como gastritis, distensión abdominal, intolerancia a algunos alimentos. Y eso lleva también a que emocionalmente las personas puedan cambiar su conducta, llegar hasta el llanto, tener trastornos del sueño o manejar ansiedad. José, ¿y cómo percibe el cerebro eso que está pasando? ¿Cómo es esa metodología? ¿Por qué entendiéndola seguramente la vamos a manejar mucho mejor? Claro, esa es una pregunta bien interesante, Juan, porque si bien es cierto que siempre estamos viviendo en el momento presente, resulta que la mente tiene una herramienta bellísima y es poder viajar en el tiempo. Es decir, podemos imaginar cosas que no han sucedido o podemos recordar cosas que ya sucedieron. Entonces, de esta manera nuestra mente tiene la capacidad de viajar atrás, al pasado y encontrar una escena o una situación que vivimos en algún momento. Ojo, y si esa situación fue traumática, generó tristeza, miedo o rabia, ¿sí? Esa memoria que tenemos puede grabar esa emoción y aunque hayan pasado meses, años o décadas, ¿sí? Si no hemos sabido abordar eso, quedamos atrapados en ese recuerdo y puede aparecer con esa tristeza, depresión. Asimismo, la mente puede viajar al tiempo futuro, Juan, ¿sí? Y estar previendo situaciones peligrosas, situaciones que la mayoría de las veces no van a pasar. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuántos pensamientos que tenemos cotidianamente de cosas posibles que fueran a suceder están ocurriendo o van a ocurrir? Se van a dar cuenta que la mayoría no ocurrirá nunca, pero nuestro cuerpo vibra y cree que sí y se comporta como si fueran a ocurrir. Entonces, quedar atrapados en ese futuro o en ese pasado es lo que realmente nos hace perder del tiempo presente y nos termina estresándonos. Hablemos de esa relación entre el miedo, la tristeza y el estrés, que ya lo mencionabas, y ¿por qué son tan dañinos? Bueno, tener miedo y tener tristeza no está mal, hacen parte de nuestra naturaleza. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología, ¿sí? Se entienden que son emociones que nos pueden visitar, son momentos, pero eso no nos convierte en eso. El problema es cuando nos identificamos con esas emociones y las manejamos de forma continua. Es decir, que el miedo, la tristeza o el estrés se vuelven dañinos para una persona cuando se manejan de forma crónica. De la misma manera, a nivel de las organizaciones no le debemos tener pavor, ¿sí? O estar asustados si el miedo nos visita o la incertidumbre como organización, ya que es gracias a ese miedo que podemos evocar estrategias para darle soluciones a nuestra organización y prosperar como tal. Entonces, el miedo sirve si lo abrazamos y lo vemos como una posibilidad para potenciarnos como personas y como organizaciones, Juan. ¿Y cómo identificamos, José, cuando estamos ansiosos, deprimidos o estresados? Bueno, Juan, a nivel personal, los síntomas básicos son taquicardia, sentimos que ese corazón se nos va a salir, puede haber sudoración en las manos, se pierde el apetito, dolor muscular, visión borrosa. En la mente está con pensamientos repetitivos, en algo del pasado o en algo del futuro, rara vez en el presente, como lo hablábamos ahora. Y esta estrategia que hace el cuerpo para preservar su vida puede ser identificada con la ayuda de un terapeuta. Pero a nivel organizacional, ojo Juan, existen herramientas que nos pueden medir qué tan afectada por esas emociones puede estar nuestra población trabajadora. Y ahí es donde aparece la importancia, algo que llamamos las baterías de riesgo psicosocial. Inclusive en nuestro país, ya por legislación, hace aproximadamente unos cinco años, se ven aplicando de forma obligatoria. Pero más que obligatorio, realmente es importante para los que somos emprendedores y tenemos negocios o empresas que las apliquemos, ya que ellas nos arrojan datos que nos permiten ver esa realidad que a veces es intangible. Porque el miedo y la tristeza no lo vemos, al igual que el estrés, pero sí lo percibimos. Y eso disminuye o mengua nuestra productividad, nuestras ventas y la eficacia que tenemos a nivel laboral. Entonces, aplicar las baterías desde el punto de vista de riesgo psicosocial nos sirve para medir eso. Ahora sí nos vamos con la esencia de esta entrevista, que son las recomendaciones prácticas para gestionar esa ansiedad, ese estrés y esas emociones. Bueno, forma de gestionar las emociones y el estrés, Juan, me gusta catalogarlas en tres aspectos. El primero, filtrar. Miren, yo estoy seguro que todos nosotros, todos los días, por lo menos nos bañamos una vez al día. Entonces, el bañarnos de alguna manera simboliza y significa quitarnos las impurezas y lo sucio que queda en nuestro cuerpo. Lo mismo, nuestra mente, que es la que percibe todo lo que viene del medio exterior, también se ensucia muchas veces con noticias negativas, con los yo no puedo, con que el IVA aumentó, con que está muy difícil emprender, que los negocios no despegan, etcétera, etcétera. O sea, todo eso ensucia nuestra mente, pero hay que filtrarla. ¿Cómo la filtramos? Con la meditación. Hoy por hoy se sabe que la meditación produce neurogénesis y remodelación celular a nivel de nuestra estructura cerebral. Entonces, practicar meditación entre 10 y 20 minutos diarios nos va a servir para filtrar esa información. Además, el tema de la oración, siendo muy respetuosos con el creo que podamos tener esa reconciliación entre nosotros y ese ser o esa idea de Dios que podamos tener, nos facilita también manejar mejor nuestras emociones. La segunda estrategia, después de filtrar las emociones, es el movimiento físico. Miren, nuestras piernas nos están diciendo que están hechas para qué? Para caminar por lo menos. Entonces, bien sea que te guste correr, montar bicicleta, ir al gimnasio o hacer yoga, chikung, cualquier cosa que nos invite a mover el cuerpo, hoy en día se sabe que produce sustancias como serotonina o oxitocina, que se le llama hoy por hoy la hormona de la felicidad, y producen situaciones que llevan a que el cerebro se perciba como mejor, menos vulnerable y con más deseos de hacer cosas. Y estaría la última estrategia, que sería estar en el momento presente. Y esta para mí es la preferida, es la que saca y nos desborda como seres de humanidad, ¿sí? Porque realmente hablábamos ahorita de que el presente es lo único que existe, ¿sí? Es donde realmente podemos tomar decisiones, es el momento en que podemos vibrar, donde podemos sanar, donde podemos vender, gestionar. Entonces, tener momentos de presente significa que tengamos conciencia de que estamos comiendo cuando estamos comiendo, de que nos estamos bañando cuando nos estamos bañando. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos comiendo, pero estamos o escuchando el televisor, o viendo un videojuego, o hablando con alguien, y al final ni percibimos qué fue lo que comemos. Es decir, no fuimos capaces de disfrutarnos en el tiempo presente. Y creo que esa es la clave para reencontrarnos con nuestra felicidad y reconciliarnos con el mundo. Entonces, esas son las estrategias, Juan. José, muchísimas gracias por regalar, o sea, estrategias tan potentes para la gente que ve nuestro canal de YouTube. Mil y mil gracias. Con mucho gusto y gracias a vos, Juan, y que sigas con este hermoso programa que le permites a muchas personas poderse llenar de estrategias para mejorar su emprendimiento. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.